La institución de educación superior se viene a brillar más, ya brillas, ahora con tu plan de estudio, con tu esfuerzo, con tu sinergia, con tus aspectos curriculares, vas a brillar más porque todos somos un diamante. Estoy en puertos abiertas y quiero hacer una actividad en cuanto a las flores e inspirarnos en diseños que tengan las flores, ya que es una base muy importante en la moda hoy en día. Yo estoy interesada en maquillas artísticas, hoy hicimos una actividad con brillitos y piedritas que consistía en hacer una telaraña. Me encanta la universidad porque quise respirar un ambiente creativo.